Bien, y vamos a recomendar a nuestra audiencia, sobre todo para aderezar estos temas tan interesantes que Eriden nos trae cada jueves, una Hypermalt, esta malta enriquecida. Pérdame la lata, por favor, de la versión light. Que ya la gente me dice, ¿pero tú enseñas la misma latica todos los días o qué? No, tenemos varias aquí. Aquí tenemos props sin problema. Mira, aquí tenemos la versión light y tenemos también la versión normal de 330 mililitros. Ahí están todas. Entonces aquí, usted puede elegir, usted es un tragón de malta, mire, 330 mililitros. A usted le gusta mucha malta, mire. A usted no le gusta tanta, quiere 250, porque con eso es suficiente para usted. Mírala aquí. Hay un tema con la azúcar y demás, y usted quiere la light. Aquí está la light. La light está buenísima. Entonces ahí está, la malta oficial de este programa Almuerzo de Negocios. Sigo recibiendo testimonios de personas que se unen más a este lado de la fuerza tomando hipermalta. Quien la prueba no se devuelve. Sí, señor. Distribuida por Mejía Ercalá y distribuida en todo el territorio nacional donde no haya hipermalta. Vaya y quéjese en servicio al cliente. Mire, seguimos conversando con nuestro compañero Eriden Estrella. Pregunta corta de nuestra audiencia. Sí, cuéntame. Pregunta corta de nuestra audiencia porque la gente tiene esas inquietudes, Eriden. Yo sé que es una respuesta corta, pero no quise responderla por aquí. Imaginémonos en un escenario hipotético de que la salud de la reina Isabel II se deteriora, que lamentablemente fallece en los próximos días. ¿Eso pudiera tener un impacto en la economía del Reino Unido? ¿Sí o no? Absolutamente ninguno. Lo pienso yo también. Te voy a hacer dos preguntas. Lo pienso yo. Rápido, para todo el mundo. ¿Alguna empresa en el mundo dejará de invertir en el Reino Unido porque ya no vive la reina Isabel? No. Ok. ¿Alguna empresa británica saldrá del Reino Unido porque se murió la reina Isabel? No. No, no. Bueno, entonces no tiene ninguna repercusión. No, ninguna. Económica sí tiene una repercusión, obviamente, política, porque estamos en un punto bien complejísimo. Sí, pero lo bueno de las monarquías, hay que decirlo, porque las monarquías, la gente solamente ve la parte mala. Pero lo bueno de la monarquía es que tú sabes qué esperar. Sí, claro. Si mañana muere Isabel II, todo el mundo sabe que el rey es Carlos. Sí, aunque ahí es donde viene el tema. Ajá. ¿Tiene consecuencias económicas que Carlos es el rey? Sí. ¿Tú crees? Claro que sí, él no da para eso. Bueno. Carlos no da para eso. Carlos no es un... Carlos no tiene conciencia social para guiar al pueblo británico en este momento. Es verdad. Ay Dios. Es una realidad. Siempre ha sido un elitista de adelante. Él no sabe lo que es vivir con 1500 libres de la línea. Sí. No, pero entonces ninguno de los que están en la línea de sucesión tiene la capacidad de... El problema es que la reina sí lo sabía. La reina sí lo... Y tenía la capacidad. Charles no se junta con líderes políticos. A lo mejor el arma secreta de Carlos es Camila. No, es que no, 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 no. No sé, no sé, oye lo que acabo de decir. No. A lo mejor. No. Porque las mujeres tienen esa sensibilidad social. Sí, pero ella no, ella no. ¿Ella no? No. Ella no es Diana. No, que yo no la conozco porque nunca... No, 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 no. No, pero lo que pasa es que hay gente que tiene pedigree. Yo soy tindiano. Ah, ok. Entonces yo no... Y aquí es donde viene el tema, que no lo vamos a desarrollar en el día de hoy porque tenemos otro más. Él debería... Charles debería abdicar y dejar que su hijo tome la batuta. Eso es. Yo pienso que sí, que eso sería una bocanada de aire fresco para la monarquía británica. El pueblo británico necesita a un rey joven. Yo estoy de acuerdo. Pero yo no sé. Pero oye, no como. Yo no sé si a lo mejor la vieja lo agarró y lo sentó y le dijo, tú no vas a indicar. Yo no sé. Porque es que trabatidores se mueven muchas cosas. Está bien, pero oye, el pueblo británico necesita a un rey... Yo estoy de acuerdo contigo. ...que haga consenso y que sacrifique sectores. Ustedes tienen 100 años, 150 años ya ganando cuarto. Los próximos 20 no van por ustedes. Es el que viene ahora. Bueno. ¿Por qué? Porque el Reino Unido tiene que darse cuenta de que para ellos seguir siendo una sociedad y para seguir siendo un Reino Unido, los irlandeses tienen que dejar de ser los menos reconocidos de los británicos. Sí, el patio te la... Tienen que entender, todo el Reino Unido, todo el británico que me esté escuchando en este momento, tienen que entender que el Reino Unido no es posible. El Reino Unido de hoy y el Reino Unido que se quiere mañana no es posible esa inmigración. Ningún británico quiere estar pegando bloc. ¿Cómo? Y menos esta generación. Eso lo hacen los inmigrantes. Y el tema no es ni siquiera la posición de los inmigrantes. Es que no quieren árabes. Y yo entiendo que no quieran árabes. Lo entiendo perfectamente. Pero tienen que llegar a un equilibrio social para que esa sociedad sea posible. Y ahí lo voy a dejar. Mira, déjame ver. Vamos a confirmar el dato. Porque aparentemente... Parece que sí. Ha sido, ya está confirmado el hecho de que la Reina Isabel II falleció. Lamentablemente. Lamentablemente. Aquí estoy en Twitter. Estoy en CNN Breaking News. Se confirman los rumores que habían desde muy temprano de que la situación que había con la salud de la reina era algo grave. ¿Qué día es hoy? 8 de septiembre. 8 de septiembre. Wow, pero septiembre es un mes, mira. Jesús, todo lo malo ha pasado en septiembre, en este siglo. Bueno, tiene que haber equilibrio porque yo nací en este mes. Tiene que haber un equilibrio, papá. Pero, nada, enviarle nuestra condolencia, ¿verdad? A la Casa Real. Así es. Y a Isaac Ramírez. Exactamente. Organizar lo que tiene que ver toda la parte diplomática de la República Dominicana hacia el Reino Unido. Y, nada, organizar todo eso. Y en el momento que llega el fallecimiento de la reina Isabel. Es un momento difícil. Es un momento muy complicado para el pueblo británico. En un momento en el que se necesita unión. Y en un momento en el que... Oye, lo primero que te voy a decir es que tiene que estar ahora mismo reuniéndose para ver si se quedan o no los escoceses. Escocia no. Escocia se siente engañada. Así es. Por Inglaterra. Los irlandeses... Se sienten... Hay mucho rencor hacia el reino. En total. E Irlanda tiene una ventaja que no la reconocen entre ellos mismos. Que es el tema aduanal y las consideraciones aduanales con la Unión Europea. Y ese privilegio exclusivo que ellos tienen. Es muy posible que no dure mucho tiempo. Así es. Ok. Hablemos de Apple y lo que presentó y... No, espérate. China. Ah, China. Oye, para cerrar. Sí, sí, sí. En la primera mitad de los años 2000 y mediados de los años 2000 de la década, no la que pasó la otra de atrás, 2004, 5, 6, 7, 8, China se dedicó a utilizar su ejército digital para hackear empresas europeas y estadounidenses. ¡Ay, el ejército digital, Chilo! Para robar propiedad intelectual, patentes, fórmulas, químicas de acero, etcétera, tecnología. Sí, tecnología y temas también de construcción como vehículos, por ejemplo. Todo lo hacían igualito. Para pasar esas informaciones a las empresas estatales chinas para fabricar productos y servicios de la misma calidad estadounidense, pero más barato. Y eso se considera hoy día por Washington la traición del siglo XXI. La traición del siglo XXI. La traición. Pudiéramos llamarla como la traición del chofán. Vamos a un último break comercial. Vamos a un break comercial. Es posible. Es posible.